Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Adiós, 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 adiós Hizo caer la piedra del dolor Yo ya me voy a cumplir con mi destino Sin un reproche y sin guardar rencor Sin un reproche y sin guardar rencor Viviré llevando con dolor La cruz de tu desgrío que tan cruel Pusiste en mi sombra con rencor Volcando la amargura del ayer Dejaré tan solo de sufrir El día que te olvides solo así Pero eso nunca he podido conseguir Pero eso nunca he podido conseguir